Música Vivo acá en este barrio hace 35 años, vine con mis niños pequeños, se compró un solar en el valor de 70 mil pesos en ese entonces, al señor Rafael Carmona. Ahí se construyó la casita y ya luego mis niños eran en guardería y yo trabajando hasta que gracias a Dios coroné con mi pensión. Ah, esto por acá eran puros solares, pero muy agradable para vivir, se han ya, acabaron todos los, no solamente hay unos cuantos que se puede contar de que de los viejos de por acá de los solares, porque lo demás ya está todo construido y el barrio muy bueno ya fue creciendo lentamente con la gente, con los vecinos muy, muy buenos vecinos por cierto. Y bueno, merece otros 400 años por el modo de actuar con la gente, por la forma de vivir, porque Medellín de por sí es nuestra eterna primavera y es muy bonita. Yo me amaño mucho acá en la ciudad a pesar de que soy de pueblo, pero todo bien. Música